Hablamos con otro de los corredores que el fin de semana ha pasado, el fin de semana, el último fin de semana de febrero, en el inicio de la temporada. Amater en España consiguió la victoria, el viernes lo hacíamos con Iván Cobo, hoy lo hacemos con Marc Brustenga, corredor de Caja Rural. Muy buenas Marc, ¿qué tal? Muy buenas. Decía que la temporada ha arrancado tarde, se lo decía también a Iván Cobo, pero en el mismo caso que en él habéis empezado con victoria. En este caso, en la Zumba que hubo esa área, como decía la semana pasada, ¿cómo se desarrolló la carrera? ¿Cómo fue esa victoria? Bueno, fue una carrera bastante rápida, al final con el terreno llano, el recorrido llano que era, pues se rodó muy rápido. Fue una carrera que hubo hasta algunos ataques y tal, y bueno, el equipo, todo el conjunto del Caja Rural, creo que trabajamos bastante bien y intentamos siempre estar delante en todos los cortes y se formó un corte que parecía que era el más bueno con tres integrantes de nuestro equipo y pensábamos a ver si podía llegar y así, pero bueno, ya vimos que al final equipos por detrás se pusieron a tirar y ya pensábamos, en la última vuelta entramos con todo el grupo, con todo el pelotón agrupado y ya vimos que se guiaría al sprint masivo y así fue. Si no tengo mal apuntado, debutas este año en Caja Rural, si no me equivoco. Sí, sí, exacto, exacto. Y ya te habrán dicho que el objetivo, y ya lo habrías visto tú también años anteriores, que Caja Rural es de estar siempre adelante y siempre en las primeras posiciones, sobre todo me imagino que aunque estemos en el inicio de la temporada, con la Copa de España mirándola de reojo. Sí, sí, siempre estando adelante, intentando ser combativos y bueno, siempre dando la cara y luchando. Luchando por mantener una buena posición, por empezar bien la temporada, precisamente la victoria imagino que te da un plus de motivación. A ti en particular, sobre todo en tu debut con la escuadra navarra y también al equipo en general, por lo que nos decías antes de que al final, sí, la victoria fue tuya, pero el equipo hizo un buen trabajo. Exacto, al final una victoria siempre va bien a todo el mundo y por mi parte, a mí personalmente, pues me va muy bien para poder seguir trabajando y mejorando con más ilusión y bueno, al equipo pues ver que las cosas te están haciendo bien y trabajando todos juntos, pues que se pueden conseguir victorias y luchar para conseguir, bueno, para conseguir victorias, como he dicho antes. Conseguir victorias es una temporada que ya lo decíamos antes, empieza más tarde de lo habitual, que va a ser rara, un poquito menos rara esperemos que la anterior, que el 2020, pero sí va a ser rara. No sé si eres optimista con desarrollarse con cierta normalidad la temporada, con que sobre todo en vuestra categoría, que al final hay muchas aristas difíciles de controlar, no sé si eres optimista con un normal desarrollo de la temporada o crees que vamos a tener citas importantes que al final se vengan abajo. Bueno, yo creo, bueno, yo soy bastante optimista y creo que a ver que ahora ya se ha empezado, o sea, como ha lanzado la temporada, esperemos que todo siga con buen pie y que sobre todo respetando, bueno, que con todo esto, la pandemia y con la salud de todo el mundo que esté bien, pues poder seguir compitiendo y poder competir las competiciones, bueno, al final todas las competiciones. A nivel ya particular y hablando de lo estrictamente deportivo, ¿qué objetivos te planteas en tu debut con Caja Rural? ¿Qué objetivos tienes en este 2021? Bueno, al final ayudar al máximo al equipo, aprender mucho y también, bueno, al final poder aportar mi granito de arena, como hemos estado haciendo en estas carreras al principio, para poder estar ahí delante y poder hacerlo lo mejor posible y si son con victorias, pues mucho mejor, pero si no, al final siempre estaremos para ayudar al equipo y trabajar en equipo cuando sea necesario y ser un bloque fuerte. Te debo escoger, nos trasladamos ahora en el tiempo, sacamos la bolita de cristal, nos vamos allá al mes de noviembre, cuando aproximadamente acabe la temporada, y te debo escoger con un titular. ¿Qué titular te habría gustado protagonizar en noviembre? ¿Qué titular te gustaría protagonizar esta temporada? ¿Qué te gustaría conseguir? Bueno, al final un objetivo que siempre, bueno, que al final es como el sueño que estoy buscando, pues poder dar al salto al profesionalismo y bueno, sería lo que me gustaría. Pues les dejamos ahí el guante a la gente de Caja Rural del equipo de los mayores, desde Xavi Muriel, si no me equivoco, el director y compañía, que aquí hay calidad y seguro y buena cuenta dando los años. Hablando ya en cuanto al equipo, antes de pasar a conocerte a ti mismo, ¿qué te han comentado? Te he preguntado antes, un poco en líneas generales, por la Copa de España, pero ahora te pregunto en la temporada en general, ¿qué objetivo se plantea el equipo Copa de España? Ya lo hemos dicho, pero a mayores de Copa de España, ¿qué os habéis planteado en esas primeras reuniones de temporada? Bueno, al final lo que has dicho tú, Copa de España siempre ha estado, bueno, siempre están en los objetivos más importantes del equipo y luego, como hemos comentado antes, que al final todo esto, pues parece que, bueno, que al final no se sabe del todo las competiciones que habrán, pues tampoco te puedes, el equipo en sí tampoco se puede poner un objetivo en concreto porque al final tampoco sabe si se va a hacer o no se va a hacer o cuándo se va a hacer o cómo se va a hacer. Y por eso que es complicado ponerse un objetivo en concreto, lo único que se ha transmitido desde el equipo es eso, que vayamos donde vayamos en cualquier competición, pues dar lo mejor, dar lo mejor todo el equipo y hacerlo lo mejor posible. Y ir día a día, que no es poco la situación en la que estamos. Exacto, al final es eso. Te paso a conocerte un poquito más, como siempre hacemos con vosotros, cada vez que hablamos con algún ciclista que no hemos hablado todavía, y en tu caso, bueno, pues te pregunto, ¿cómo te defines a ti mismo? ¿Cómo se define Marca a sí mismo? Un chico tranquilo y ya está, un chico tranquilo que disfruta haciendo lo que le gusta y poca cosa más. Y ese chico tranquilo, ¿con qué sueña? ¿Con qué carrera, mejor dicho, sueña? ¿En qué carrera te gustaría debutar? Bueno, siempre os digo que un sueño para mí sería la para ir Rubén. ¿Y cuál es la cita de todas las que has participado hasta ahora, que siempre quieres volver, que en enero o en noviembre, cuando haces tu calendario de la temporada siguiente, siempre la tienes marcada en rojo? ¿Qué carrera es? Bueno, claro, es que al final ahora yo he estado tres años compitiendo en Francia y claro, las competiciones que he hecho yo hasta ahora, es como que ahora se me han cambiado todas, porque ahora mismo yo el calendario español no lo he hecho nunca. Y si te dices el calendario francés, ¿con cuál te quedas? Bueno, al final yo en junior, cuando era junior, corrí la para ir Rubén y lo mismo, te digo que yo corrí la para ir Rubén y acabé la carrera y acabé enamorado. Y por eso digo siempre la para ir Rubén, porque es una de las carreras más bonitas, duras y bonitas que he hecho. Lo que dicen todo el mundo, a un amor-odio a esta carrera. ¿Cuál es el momento que mejores recuerdos te traen a esto del ciclismo? Mira, te diría el año pasado, después de toda la pandemia, y bueno, cuando se empezó a volver a competir, pues te diría uno de mis mejores momentos sería ese. ¿Y el peor? El primer año sub-23 en Francia, cuando me fui a Francia, pero también te digo que fue el peor, pero también fue donde aprendí más. ¿Cómo arranca la afición de un niño de Santa Laura de Ronsansa? Creo que no lo he dicho bien, me vas a perdonar. En Barcelona, por esto de la bici. Bueno, al final a mí me ha gustado mucho el ciclismo, pero a mí tampoco nadie, y bueno, siempre lo he visto en casa el ciclismo, pero nadie en mi familia ha ido en bici en sí. O sea, a lo mejor les ha gustado la bici, pero nadie ha ido en bici, ni nadie, para decirlo de alguna manera, nadie me obligó a ir en bici. Fui más o menos yo mismo, que bueno, desde pequeño pues me gustaba ir en bici, y mira, al final acabé haciendo esto. Al principio, cuando era más pequeño, también jugaba fútbol, y era como más tiro el fútbol, pero bueno, luego empecé con la bici y el fútbol lo dejé apartado. Y ahora ya sí, por último, para terminar, ¿quién es o quién ha sido tu referente? Siempre lo digo, que yo un referente en sí no tengo. Al final yo creo que cojo un poco de todos los ciclistas, porque al final es un deporte muy, muy, muy duro, que puedes sacar muchos valores, y creo que cogiendo un poco en general todos los ciclistas, pues sacas un poco de cada uno, y al final aprendes mucho y muchas cosas de este maravilloso deporte, maravilloso y también muy duro deporte, pero que bueno, que es eso, que cojo un poco de todos los ciclistas, que siempre es mejor, que no solo quedarte con uno. Pues Marc, muchísimas gracias, enhorabuena por esa victoria, que sean muchas más, que seguro que vienen muchas más. Y nada, lo dicho, esperemos vernos en la temporada y las carreras dentro de poquito, que parece que esto va echando ya a andar. Lo dicho, muchísima suerte. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Hasta luego.